Hola gente bella del canal Troll, Santander, compra Santander, que maravillosa idea de Confenalco, de la Cámara de Comercio, de la misma gobernación de Santander, una idea maravillosa, pues nadie puede amar aquello que no conoce ni defender lo que nunca ha amado. Les habla Guillermo Laguna de la Corporación Grupo de Integración Folclórica de Santander, GIFOS, una institución cultural sin ánimo de lucro, creada desde hace 30 años, que propende por la investigación, el rescate y la reeducación de nuestro folclor y en particular del folclor santandereano. Nadie puede amar aquello que no conoce ni defender lo que nunca ha amado. Santander, compra Santander, maravillosa idea.